Buenos días, buenas tardes o buenas noches gente hermosa de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. Realmente que estos videos cada vez son más complicados de grabar, pero bueno, si fueran sencillos, ¿cuál sería el chiste? Como lo pueden observar en el título, el día de hoy les traigo un nuevo unboxing, y si fueron realmente observadores, se pudieron haber dado cuenta que el día de hoy les traigo nada más y nada menos que la versión zombie de Daredevil. Así que si les agrada la idea, los invito a que se queden en el unboxing. Como ya es de costumbre, comenzaremos con un análisis rápido de la caja. Y si somos muy observadores, creo que a simple vista lo que más resalta es el sticker de exclusividad de la New York Comic Con, que en esta ocasión fue exclusivo de la tienda en línea Box Lodge. Si lo giramos, podemos ver al personaje de cuerpo completo, y si lo volvemos a girar por la parte de atrás, tenemos la wave completa. Que en esta ocasión, si les cuento un dato curioso, el personaje de Black Panther lo cancelaron, debido a que sería una falta totalmente de respeto sacar una versión zombie del personaje, debido a que el actor, como bien saben, recientemente falleció, entonces sería de muy mal gusto, así que lo cancelaron. Pero bueno, como lo pueden observar, tenemos a Mysterio, Wolverine, Deadpool, Gambito y Hulk. Así que ahora sí, procederemos a abrirla. Como ya es de costumbre, la famosísima tarjeta de GameStop, ¿para qué? Para no dañar las esquinas, así es. Con cuidado de no dañarlo. Ahí está una esquina. Vamos por la otra. Ahí está. Vamos a proceder a sacarlo de su caja. Ok, creo que ya se salió. Se está moviendo solo. Wow. Órale. Wow, realmente... Ok, sí está medio creepy esta onda, pero... Pero está increíble, ¿no? Dentro de lo que cabe, está increíble. Ya que bueno, Daredevil es uno de mis personajes favoritos. Su serie en Netflix, si no la han visto, se la recomiendo. Totalmente recomendada. Pero, bueno, de hecho no soy tan fan de los zombies. Ya que no he leído, no he tenido la oportunidad de leer el arco argumental del Marvel Zombies. Pero creo que recientemente, por todo este auge que ha surgido con esto de los zombies, me han dado demasiadas ganas de leerlo. Ya que se ve demasiado cool. Todos esos detalles obviamente son como si estuviera el personaje muerto. Lo podemos observar con verde. De hecho, algo que me hubiera gustado mucho más de este, es que hubiera sido Glows in the Dark. Eso hubiera estado increíble. Pero bueno, ahora sí que es poco para trabajo en esto, ¿verdad? Pero sí. Está muy increíble. De hecho, si lo pudieran tocar, da una sensación medio creepy, ¿no? De hecho, es la primera versión zombie que tengo de algún pop de Marvel, e incluso en general. Ya que bueno, no soy tan fan como de ese tipo de personajes zombies. En zombies, pero como se los comentaba, se ve demasiado épico. Y por supuesto, se verá de igual manera mente épico en su repisa acompañado de los demás zombies. Que por supuesto, creo que me están dando ganas de comprarlos. Tan siquiera un buen Wolverine. Y yo creo que un buen Deadpool. No caería mal un Deadpool. Así que... Sin nada más que decir, los dejo con las tomas super épicas de este personaje. Sin nada más que decir, los dejo con las tomas super épicas de este personaje. Ya como manera de conclusión, me gustaría que me dejaran en los comentarios sus opiniones. Tras ver las increíbles tomas que les acabo de dejar. En lo personal, como les comentaba, es un Funko que no estoy demasiado acostumbrado a ver. O a ver visto. O a comprar similares. Pero al parecer, creo que sí me gustó demasiado. Y por supuesto, lo recomiendo totalmente. Y mucho más si eres fan de los zombies. Ya que bueno, de hecho aquí lo pueden observar. Algo que no les comenté. Cambia totalmente la textura de la parte que es el traje. Cuando cambiamos a la parte de zombie. Cambia totalmente el material. Y es algo que se me pasó comentarles. Pero que realmente está increíble. Así que si ustedes son fans de los zombies o Marvel. Es un Funko que definitivamente tendría que estar en su colección. Ya saben que yo soy Geekstop. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.